Música Bueno, ya nos sacamos una manija, arranca nomas el fucking push day de los dioses Llegando, Lobotauro ¿Qué onda querido? ¿Cómo estás? ¿Vamos a venderme? Vamos a venderme, lo que ocurre parejo Bueno, sinceramente uno de los mejores entrenamientos de push day que hice mucho tiempo Siempre entrenaba con un amigo serio muchísimo Arrancamos con una buena caminata para más que ir entrando en calor Es más que nada para ir mentalizándote, haciéndote un poco la cabeza de lo que se viene Y preparándote para dar todo, que es lo mejor que podés hacer Para arrancar, plancha isométrica, dos minutos, muy pero muy simple Haciendo las cosas como se deben Manteniendo bien la tensión en el core Y después de ahí, sin parar, rotaciones para abdominales de un lado y del otro Cuando las vas subiendo, vas progresando, haciendo volumen Siempre tenés en cuenta que el calentamiento es el calentamiento Y todo tiene un punto máximo, si te exigís demasiado, te vas a estar, por así decirlo, cagando el entrenamiento Así que tampoco te mates haciendo el calentamiento y mantenelo Por lo menos dos minutos es lo que a mí me sirvió, no sé a vos qué te pareció No, sí, lo ideal es hacer, no exigirse mucho Y tratar de, justamente como dice la palabra, calentar los músculos Claro, no desatarte tanto al principio Remo de pie para arrancar un ejercicio que la verdad te exige a pleno todo el fucking cuerpo Como para arrancar y meterla a pleno Una cosa rápida que quiero decir, este es el entrenamiento que hago de push day Como para hacer una sola vez en toda la semana Así que es bastante completo Se tocan ejercicios muy pero muy grandes Que normalmente se dividen en dos días y no se hacen todos juntos Pero bueno, este remo la verdad sirve mucho pero mucho para meter ganancias musculares Porque estás activando todo el fucking cuerpo Eso genera mucho estrés Genera que también el cuerpo esté segregando hormonas de crecimiento Y eso obviamente influye muchísimo en tus fucking gains Segundo ejercicio remote en máquina Sirve mucho para no estar cargando tanto pero tanto el cuerpo Con los pesos libres Variar un poquito porque después volvemos a los pesos libres Así que este entrenamiento está justamente pensado para eso Y ese ejercicio está pensado para eso Para no matarte y descansar un poco Si los contraes bien a los dorsales te sirve muchísimo este ejercicio Tenés que estar bien conectado También tenés que fucking agarrar y setear bien la máquina Porque si no terminás entrenando cualquier cosa Tenés que intentar que te quede más en el apoyo en el medio del pecho Y de ahí obviamente agarrar y fucking fajarte No tiene mucha pero mucha ciencia este ejercicio No sé si querés agregar algo vos Yo creo que este ejercicio para sacarle el máximo provecho Lo que tenés que hacer es no dejar caer el peso Sino acompañar el movimiento Así vas a poder sentir la congestión más en la espalda Que otra cosa clave que se aplica tanto para este ejercicio Como para todos los que vas sirviendo en el resto del entrenamiento Es eso de agarrar Si no llegás a las repeticiones que tenés que meter Descansadas las metés igual No hay nadie con un arma que te ponga el arma en la cabeza Y te diga Che, terminálas ahora O tenés que hacerlas todas una De última Descansadas las metés como podés Con respecto a por ejemplo ahora Las dominadas es lo mismo Podés agarrarlas Hacés más lento Lo que sea Y lo que importa es que después De a poco las vayas metiendo Si una semana hiciste 7 La otra semana Intentás llegar a 8 Por más que hasta tengas una mala semana Y llegás a 6 de 1 En lugar de 7 Como la otra semana Descansás, agarrás Y le metés Y encima después tenés para poder hacer las negativas Que te sirven muchísimo Eso sí Tenés que bancártela Aguantarte un poco el dolor Porque la negativa es eso La negativa vos agarrás Saltás Por ejemplo ahí Agarrás saltás Y vos decidís cuánto tiempo la vas a bancar Obviamente no vos decís Che, me la banco 4 segundos Pero sí decís Me la banco lo máximo posible Porque si no agarrás saltás Y te dejas caer Y no sirve Así que también hay que Te dar la cabeza Fachin en eso Y hacer que cuente ¿Qué pensamos de la dominada? Gustauro La dominada creo que es el ejercicio Más completo Por excelencia Para una espalda Yo creo que mientras Un tip que a mí me sirvió mucho Es que mientras más abran los brazos Más vas a activar El trozo al ancho Digamos Para tener una espalda ancha Y en vez Como todo el mundo quiere ¿No? Ahí Como se debe Y otra cosa Muy importante Que está bueno Si no te vas a filmar Preguntale a un amigo Cada vez que estés así Por lo menos Una sola vez en tu vida Agarrá Y filmate O preguntale a un amigo Que te vea bien Y que vea bien La simetría De cómo activás La espalda Para hacer las dominadas Hay mucha gente Que agarra y levanta Más un hombro Que el otro Porque obviamente Tiene un dorsal Que tira más fuerte Que el otro Así que Eso es muy Pero muy bueno Tenerlo en cuenta Para empezar a corregirlo Porque no es fácil Darse cuenta Con el ancha ¿Cómo viene El entrenamiento Por ahora? Increíble No, lo estoy Debería en fe Bueno Pequeño tip Para hacer Las fucking Deblis Ponete Si tenés Obviamente Si tenés ganas Pero yo por ejemplo Agarro y me saco Las zapatillas Y me pongo En fucking medias Te doy unas medias Para no asociar Las normales Unas medias Que uso siempre Y te sirve muchísimo Para tener más Más control De todo tu cuerpo Y que no te esté Desestabilizando Tanto El tema De las zapatillas También Que se yo Cada uno Con su movida Pero una cosa Que también sirve muchísimo Es el agarrar Y ir subiendo Lo más recto Posible que puedas Nada de Agarrar Y cuando bajás La tirás para adelante Pones los pies Bien abajo De la barra Y subís Bien bien recto Y eso va a hacer Que te trabajes muchísimo Mejor Toda la parte De los glúteos Que laburen a pleno Y no que Que agarres Involucres la espalda Y te la hagas mierda No digo meses Pero viste En el tiempo Una pequeña cosa Vas haciendo mal En el tiempo Te la termina Te la termina dando Así de simple El fucking Como un ejercicio De fuerza Creo que es fundamental Respetar la técnica Mantener el movimiento Que sea controlado Si es mucho peso Se lo bajás No hace falta Poner Cargar la La barra Y empezar de a poco Un poco peso Respetando la técnica Movimiento controlado Subís Y bajás Siempre manteniendo Obviamente La espalda La espalda recta La derecha no sea Como el orto Claro Y un pequeño Pequeño tip Para llegar A tener Más Más flexibilidad Y poder hacer Las Las deblifts Como corresponden Es agarrar Y denomar Bien los izquierdibiales Porque los izquierdibiales Son los que van a hacer Que no puedas Tirarte bien Para atrás Y hacer la deblifts Como se debe Si no que vas a agarrar Y se te va a doblar La espalda Ahora sí Fucking Trapecios Hay que meter Esos encogimientos De hombros Por más que pese Es muy Pero muy buen ejercicio Hacerlo con barra Porque si lo haces Con mancuernas Llega un momento En el que No tenés mancuernas Para 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 seguir metiendo Peso Con la barra Es algo que no Vas a tener Muchos problemas Así que nada Los trapecios La verdad son Unos músculos Que tiran mucho Pero mucho peso Además vas a estar Laburando bien Los antebrazos Pero necesitas Si querés Empezar a tirar pesado Usar los fucking Strap Porque si no Los trapecios Se la bancan Mucho más Que tus antebrazos Y no te va a servir Agarrar y laburar Sin straps Porque Siempre vas a terminar Cuando tus antebrazos Terminen Y no cuando tus Fucking trapecios Terminen Y eso va a hacer Que no puedas Agarrar Y seguir mejorando Una vez que llegaste Bastante lejos Al igual que con Las deadlifts También se aplica Lo de que es muy importante Que tengas Ese apoyo firme Porque si no De vuelta Tenés mucho peso encima Y está muy Muy bueno Estar controlado Y no que se te esté Balanceando todo ese peso Que tenés encima Que lo vas a tener Que compensar con la espalda Y no está bueno Bueno Hiper extensiones La verdad Este es un ejercicio Que por la naturaleza humana No estamos hechos Para tirar Con muchísimo peso Por eso la verdad Que no lo cargo Tuve también Una hernia de disco Y por eso también Me dijeron Que cuando me está Haciendo el tratamiento De reestructuración Postural global RPG La señorita Que me hacía Todos los masajes Y tratamientos Me decía No cargués las Super extensiones Así que la verdad No las fucking cargo Y ahora Obviamente Para cerrar Ya uno los castiga Durante el fucking Entrenamiento Pero los bíceps Si los querés entrenar Bien Los querés desatar Necesitas entrenarlos Por separado Y si te sentás Y cortás Toda la fucking Inercia que puedas Es muy Pero muy bueno Porque Vas a estar Trabajándolo Lo más posible Obviamente El codo Hay que tratar De mantenerlo En el mismo lugar Y no estar tirándolo Todo para fucking adelante Como suele pasar Muchas veces Pero bueno Las últimas repeticiones Para seguir manteniendo Esa congestión Ese Volumen alto Y también estar fatigando Dándole duro A lo que se llama Fatiga muscular Que necesitas Obviamente No parar A descansar tanto Sirve Meter un poquito De inercia Y fucking Darle duro A los fucking bíceps Mil repeticiones 15 No se cansa nada más 15 mil Hay repeticiones Interminables El mejor tip Que tenés Para una persona Que quiere sacar Tremendos bíceps Yo creo que Lo mejor Que podés hacer Es Congestionar Sentir Una vez que sentís La congestión En el bíceps Seguir bombeándolo Hasta Que realmente No puedas Mover los dedos Que no te puedas Tocar el fucking hombro Tenés que Matarlos O sea El mejor consejo Que te puedo dar En lo que es bíceps O Tal vez Estás gemelos Que hagas 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 No dejes No dejes de hacer Nunca Así Tengas que hacer Piernas Hacer bíceps Entra en calor Hacer algo Que malos Hacer los mierda Y nada Ya después Crecen solos De una Y teniendo eso En cuenta Obviamente Es agarrar Y meter eso Muy al final Del entrenamiento Porque si no Después vas a estar Muy pero muy Matado Y no te sirve Tener los bíceps Totalmente rotos Sobre todo En un push day Que los vas a usar Muchísimo Así que Dejalo para el final Y dale fucking duro ¿Cómo viene eso? Estoy muerto Podés decir En el colambre Que tengo Y me voy a comer Un No sé Un poco Pequeña recomendación Cuando haces Bíceps Martillo Sobre todo Si lo haces parado Es cuidar Todavía más La técnica Porque por vos Solo no la vas a cuidar Tu cuerpo No la vas a querer cuidar Porque vas a tener Mucha más libertad De movimiento Así que Concentrate más En fucking Mantener los codos Bien pegados Al cuerpo Y no Llevarlos adelante Cuando no das más Y Obviamente No estar haciendo Fucking inercias Con el cuerpo Porque eso hace Que se te facilite Demasiado el movimiento Y está bien Facilitarlo Pero no Que porque se te facilite Te dejes de fucking Exigir Como deberías Exigirte Y obviamente Para esas últimas Repeticiones Ahí sí Para congestionar Todavía más Podés meter Un poquito De inercia Siempre y cuando Durante las otras Repeticiones Hayas hecho Las cosas bien Che terminaste el entrenamiento Listo Increíble Y va a parir Una doble bíceps Bueno Para cerrar Acá dejo más fácil Para que puedas ver Todo lo que fue El entrenamiento Con el calentamiento El entrenamiento De este hermoso Push Day Si te gustó Dale me gusta al video Suscribite Si todavía no te suscribiste Para más videos Todavía de De vida fitness Por favor Sugerencias Son muy pero muy bienvenidas En realidad Hacemos los videos A partir de las cosas Que nos van sugiriendo Y las ideas Que se nos van ocurriendo Si querés ver Cómo nos fajamos Después de este hermoso Entrenamiento Con una de las mejores Comidas post-entrenamiento Que fucking probé En mi vida Que hace click En este video Esto es todo Esto es Wopack Hasta la fucking próxima